y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de minium desde track ensan acabo de conectar la cuenta vale he perdido evidentemente todo lo que son los bonos y todas las cosas porque no me he podido conectar en toda la semana ha sido un locurote vale llevo de una semana de locos completamente bueno tal y como os dije vamos a continuar con lo del tema de las cursos a ver me habéis dejado por ahí un montonazo de comentarios y tal con el tema de que en un momento dado las hiciera en un orden que me centrará en determinadas etcétera vale pero bueno por cierto el troll es muy buena que me está saludando por aquí en el juego luego después le mando un mensaje bueno pues lo dicho gracias vale porque sí que evidentemente hay un orden en una serie de cosas pero lo que vamos a hacer va a ser hacerlas todas o sea estamos con el evento de pve o sea que necesitamos pasta necesitamos sacar todo lo que son los eventos así que vamos a darle un poco de caña en ese sentido y vamos a vamos a hacerlas todas vale entonces vamos a ir por orden sí que es cierto que hay unas que son mucho más beneficiosas por el tema de las recompensas que da vale no hablemos por ejemplo el bastón de heraldo vale que es precisamente el que llevo que evidentemente pues es una mejora consistente con respecto a lo que me pueda dar por ejemplo yo que sé si grismar por ejemplo por poner un ejemplo vale bueno aunque si no hay un ser bastante curioso bueno me habéis dicho lo del tema de que ir en cruel guay y ir en letal ya a lo mejor va a ser un poco excesivo bueno en letal lo hicimos el último día y pudimos ir bien no hubo problema y me comentasteis lo del tema de la fuerza de combate a ver la fuerza de combate como tal no le no lo toméis como un valor absoluto que fue lo que comentamos en su día cuando pusieron la fuerza de combate vale que es este valor de aquí la fuerza de combate aunque tiene en cuenta determinadas cosas vale valores que lo pone por aquí a partir de los valores básicos equipamiento habilidades talentos así como la sabiduría y el honor vale aunque hace ese cálculo luego después en realidad no es muy exacto vale o sea no es un valor determinante como pueda pasar por ejemplo en world of warcraft vale que básicamente el nivel de equipamiento así que te lo mide bien clarito vale porque de hecho fijaos si lo medirá bien que si en un momento dado por lo que sea tienes un equipamiento inferior a lo que a lo que te están pidiendo no puedes entrar en determinados sitios donde tendrá más morras mientras que aquí la fuerza de combate no se toma como un valor digamos tasativo vale o sea son cosas que bueno pues en su día cuando lo sacaron pues está guay vale o sea a mí me parece me parece interesante que en un momento dado se pueda medir la fuerza de combate de un objeto en base en base digamos a sus características vale por ejemplo este pues tiene una fuerza de combate ahora mismo de 2400 vale bueno pero esto lo comparamos con este medallón de aquí al lado que son 1510 y bueno es que realmente este es mejor que este ya bueno pero fijaos que los años por ejemplo son lo mismo vale o sea porque me está marcando una fuerza de combate mayor porque uno me está dando un poquito más de puntos de vida no me está teniendo en cuenta el que es un objeto legendario en lugar de ser un objeto extraordinario y luego después por ejemplo en valores de resistencia que sí que la duplica y tal pero bueno que lo que ocurre que a mí ahora mismo si yo estuviera entre estos dos objetos a efectos prácticos casi que el que más me interesa es este porque tiene daños críticos un 14 con 264 a nivel de daños está prácticamente igual vale o sea casi que me quedaría con este y estamos hablando de casi mil puntos menos de fuerza de combate entonces lo digo también para que lo tengáis un poco en cuenta esto que aunque está guay vale no os la miráis a partir de la fuerza de combate vale que no no es un valor realmente ultra determinante hay cosas bastante más más importantes en ese sentido luego por otro lado me habéis estado comentando porque soy más cachondos que que otra cosa lo del tema de que de que le falta un poquito unos potajitos a este mago yo lo sé vale el mago que tengo no es un mago bueno pues un mago ultra poderosísimo de estos que lanzan seis bolas así de seguido y tal y luego después aparte te dan con los huevos en la frente no no es ese tipo de mago pero yo que sé os puedo dar con los huevos en la frente igualmente no por acaso el caso es que eso es que no es un mago ultra poderoso ni mucho menos nunca lo ha sido pero tampoco le dedico yo el tiempo suficiente a este juego como para para tener un mago ultrachetado pero sí que me sirve en un momento dado pues para tener un mago un poquillo curiosete para poder hacer cositas vale dejamoslo en eso simplemente cositas así que nada vamos a darle esta cuya si no lo habéis hecho nunca vale pues básicamente hay que ir recogiendo las setitas estas luego después una vez que recojamos todas las setitas tendremos que ir a matar a un a un boss vale básicamente pasaremos a un segundo mapa en el segundo mapa tendremos que matar a otro jefe que aparece de forma aleatoria y luego pues tendremos que ir a otro mapa en el que mataremos ya a el boss de esta cu y diréis como siempre pues sí la verdad que sí no esperéis aquí una optimización vale o sea porque seguro que estáis viendo esto y estoy diciendo tío que por ese lado no merece la pena ir ya pero lo que os comenté en el vídeo anterior y que lo mantengo en este tener en cuenta que yo estoy grabando vale entonces si yo resulta que en un momento dado voy a todo estrozo vale o sea voy directamente nada más que a lo que me interesa me sale un vídeo de siete minutos vale o sea me sale un viejo de mierda entonces antes que hacer un vídeo de mierda pues prefiero hacer una cosa un poquito más elaborada en cuanto a tiempo vale que por lo menos no nos salga un vídeo de seis minutos vale siete minutos que yo creo que más o menos lo que debería de tardar en hacer esto así que bueno pues un poco para que lo sepáis pues acaso alguno está buscando una optimización en este vídeo este no es el vídeo optimización vale ahí por ahí algunos vídeos en los que sí que hemos estado haciendo bus con gente y tal que que bueno pues son son evidentemente un poquito más optimizados en cuanto a tiempo de hecho fijaos que no estoy utilizando ningún salto vale que suele ser lo habitual el intentar optimizar a base de utilizar algún alguna zona desde la que puedas saltar de forma rápida a la siguiente zona y no tengas que complicarte pero bueno mi objetivo como siempre es cascar un rato vale entonces como quiero hablar y quiero comentar cosas pues necesito hacerlo esto un poquito más lento vale como temas importantes vale evidentemente voy a seguir subiendo el tema este igual que voy a seguir subiendo el resto de series porque me lo habéis comentado lo de tema es que si va a subir un vídeo con la mecánica si va a subir un vídeo con la herrera esto ya lo habré comentado en el vídeo de la herrera de la herrera no en el de la mecánica lo comentaré también en el de la herrera porque sé que hay gente que en un momento dado no ve todos los vídeos pero únicamente pues el vídeo que le interesa por lo que sea y que en muchos de los casos ni siquiera lo termina de ver porque sois una banda de desgraciados porque lo quitáis porque lo quitáis vosotros no entendéis que en un momento dado cuando quitáis un vídeo dejáis a esa persona a medio hablar no hay que dejar a la gente a medio hablar hombre menos yo que casco un huevo o sea dejarme que hable no fuera cachondeo a ver sí que es cierto que es complicado es complicado cuando cuando eres un youtuber pequeñín primero te tienes que ganar la confianza poco de la gente que te escuchen que les guste tu voz que les guste lo que estás comentando etcétera y es complicado vale porque bueno esto no es llegar y simplemente te pones delante una cámara cascas y ya está todo luego después hay que congeniar con la gente y eso no es tan fácil y eso que que bueno pues lo llevo comprobando todas las semanas de una persona que me hago amigo las piedras más o sea tengo esa facilidad de alguna manera luego después aparte tengo las tonterías como elevar es así pero aún así bueno pues a nivel de youtube es un poco diferente cada uno está en su casa no estamos hablando directamente no estamos de charletas sino que soy yo que estoy hablando y te tiene que te tiene que interesar lo que te estoy contando si no mal rollo mal rollo amigo o amigo que también hay muchas lo cual me está sorprendiendo gratamente de que cada vez haya haya más chicas mujeres por estos lares porque antes parecía que era como una especie de coto cerrado de nabos esto era un era un campo porque pone inmune a que no será lo que te estoy tirando porque te lo has comido todo a ver vamos a llevarnos esto realmente los objetos estos no de avale inmune al a la niebla está vale realmente los objetos esos no debería recogerlo pero bueno los voy a llevar simplemente por por hacerlo vale me lo llevo y ya está entonces como digo estoy muy contento en ese sentido porque cada vez va habiendo más mujeres y joder que es que parecía que los videojuegos era cosa exclusiva de de chicos yo que sé una cosa que lo he visto siempre una absurdez completa y que hay muchas veces joder que vamos a ver que eso nos limita un huevo vamos a ver o sea la mayoría la mayoría 90% de los de los chicos no sabemos cómo hablarle a una tía vale o sea nos ponemos nerviosos y toda la historia porque porque no tenemos temas de conversación comunes hay muchos que les gusta el fútbol y hay otros muchos que les gustan los videojuegos y muchas mujeres no les gusta ni el fútbol ni los videojuegos y dices ahora qué hacemos de qué hablamos amiga entonces qué es lo que pasa que al final acabas hablando de gilipolleces yo que sé la isla de las tentaciones alguien está viendo eso en serio vosotros habéis visto el tipo de conversaciones que mantiene esa gente oye tú estés diciendo ay dios ella y que me muero tú no sé qué me ha dado pero pero algo me ha dado fuerte no me muerto de milagro y habrá gente que estará diciendo no tío la la isla de las tentaciones mola un huevo y tal porque es que mira menudas historias se traen porque fulanito está con esta pero es que claro su novia está en tal sitio tal no sé qué me estás contando o sea de verdad se puede morir son spiderman las arañas estas y no mueren nunca o qué está derroto yo también como veis no estoy utilizando el meteorito todavía para nada después lo utilizaremos pero en el momento tampoco ha habido un pool interesante como para vamos a utilizarlo aquí hombre pero es que tampoco ha habido un pool interesante como para llevar el bono de extra de daño y nada por decirlo por cierto vamos a marcar a arcus vale está en este lado suele ser lo habitual pero hay veces que aparece aquí arriba o por aquí entonces por si acaso para que son de o sea si os mola la isla en las tentaciones no pasa nada vale o podéis podéis suscribir para que son de o no me gusta nada ese programa fíjate que no no soy yo tampoco muy de ver la televisión creo que prácticamente el 90% de la gente que estamos en youtube es porque no nos gusta la televisión propiamente dicho quisiera no morirme estaría guay me muerto una pedrada o algo y no me da cuenta no me da cuenta algo me ha dado está claro no evidentemente o sea más que nada porque me he quedado mirando al techo pero no sé qué me ha dado es la historia creo que ha sido la pedra del colega este que como lanzó una pedra pero una pedra de más que hace un una pecha de daño en no llevo por si os lo estáis preguntando vale es que no llevo el tónico de vida con lo que ahora mismo voy a poner el tónico de vida tío porque es que ahora mismo me cuece el colega este simplemente una hostia es bastante generoso a ver aquí venga tónico de vida ya está porque si no esto va a ser un un sin parar no me apetece nada en absoluto estar muriendo manías que tiene uno sabes que dice pues hoy no me apetece morirme yo que sé pero pero eso que es que lo noto mucho porque es que ahora mismo paso a 79.000 de vida mientras que de normal estoy en 30.000 o algo así o sea en una puta castaña pero como un piano de grande treinta y tantos mil debe ser y claro evidentemente pues no mola esto me lo hicisteis también lo del tema de que le pusieran la singularidad encima vale a ver la singularidad la puedes utilizar de las dos formas vale la puedes utilizar en un momento dado por lo que es la reducción de armadura del del enemigo o la puedes utilizar para la reducción o el del enfriamiento vale o sea de lo que son tus habilidades entonces yo particularmente soy de los que lo utilizo para para la reducción del enfriamiento porque sobre todo cuando estoy jugando solo me interesa mucho tirar el tema ese cuando estás jugando en equipo digamos que de alguna forma tienes que jugar un poco más con el tema del control mental vale porque el control mental te permite lanzar dos singularidades y puedes lanzarla una al al enemigo y otra para ti pero cuando estás haciendo mazmorras como tal que vas con peña y que lo que vas a hacer son bosses casi que os digo que ni siquiera que ni siquiera os interesa lo del tema de joder a ver que no me hace mucho la vida cuidado ahí vamos a poner esto aquí vale eh como digo ni siquiera os interesa poner la joder tío deja de tirarme la mierda este hombre vale me la he comido es que no me ha dejado ni ni rastear tío vale ya está tío puedes quitarte ya gracias gracias de verdad o sea vale a ver esto allí y esto aquí venga vamos a intentar pegarle un combo bueno hay hay que esperarse un poquito más que nada para que no nos pille la la bola esa porque si no nos obliga a salirnos de la singularidad bueno como os decía para cuando cuando estéis haciendo el tema de bosses con gente no hace falta que pongáis la singularidad la singularidad lo que hace es ralentizarlo si pero ya está o sea olvidad que no hace nada más o sea no le va a reducir la armadura al boss así que no tiene mucho sentido que la que la tiréis vale eh esto gracias venga vamos a tirar esto joder tío que rabia me da que rabia tío porque me obliga a tener que salirme y en el momento en el que me tengo que salir pierdo pierdo el rasteo joder tío otra vez de verdad y es que aparte no me puedo quedar o sea no porque luego después si no como me tire el escupitajo ese me hacen esto veis ese escupitajo ese escupitajo a mi me hace polvo y aun así no es por nada pero le está durando poquísimo el rollo vale esto por allí esto por aquí vamos a ello yo digo que el letal yo creo que voy bien o sea no que me comentabais lo del tema de que lo hiciera en cruel a ver por ir un poco más rápido a lo mejor lo podría hacer en cruel pero que tampoco es nada del otro mundo except en concreto es un poco molesto porque te tienes que andar moviendo vale pero más que nada por eso pero no es que sea precisamente complicado vale o sea se puede se puede hacer bastante bien más allá de lo que es la molestia para mi particularmente que me provoca lo del tema de que me está escupiendo vale porque tengo que andar cambiando de sitio y luego después aparte ya sabéis que no tengo mucha vida entonces me viene bien esto nueve esto nunca cuatro monedas de oro dan ahora paquetitos de oro me parece bastante bien porque normalmente tenéis que recoger unos paquetes de bronce que no se ven ni lo que estaba recogiendo vale bastante guay vamos a recoger todo esto por aquí también y nada pues ya habéis visto Q2 ya veis que no es nada del otro mundo se puede hacer relativamente sencillo o sea que no hay mucho problema no sé que que hemos sacado de puntuaciones hemos tardado 13 minutitos vale por eso digo en lo normal pues a lo mejor en 7 minutos cosas así se puede hacer si vas un poco a destroyer yo he ido muy lentito muy lentito muy lentito tenemos ahora mismo 14.000 puntitos en esta Q o sea que no vamos bien ni mucho menos pero bueno tampoco vamos mal hemos sacado 14.000 de una tacada esta creo que eran 100.000 lo que hacía falta para entrar en puntos en puntos en los que te den recompensa digamos vale vamos a mirar por aquí y tenemos vale por aquí ya empiezan los de plata y bronce vale vamos a ver de los de bronce básicamente tenemos por aquí a los 78 77 ah va a ser bastante menos de lo que yo esperaba pues 14.000 en cada vez básicamente te lo puedes hacer mira ahí está ahí está aquí lo tenemos vale en 68.000 pues bastante asequible vale se puede hacer bastante bien o sea que bueno pues un poco para que lo sepáis la categoría esa yo creo que la podemos sacar bastante bien así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chau